¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien. ¿Me extrañaron? Yo sí los extrañé, chicos. Hoy quiero invocar un legendario tanque. Eso es lo que ahorita tengo en mi mente. Invocar un tanque legendario. De hecho, ya entrené a estos chiquitos y quedaron más o menos, se los voy a demostrar. Y ahorita me puse a estudiar los Rack Manch. Ya los entrené, se los voy a enseñar. Me puse a estudiar los Rack Manch del legendario. Miren este que salió bonito, 73, pero quiero full ataque y super velocidad. Y este salió. Va a tocar entrenarlos hasta que salga casi lleno. Me puse a analizar el Rack Manch legendario. Ah, ¿no he hecho los Red Battles hoy? No, sí, ya lo sé. Y llegué a la conclusión de que si quiero ser Gold 3, necesito invertir. Estuve estudiando los Gold 3 que quedaron en Gold 3, que es hasta top 54, si no me equivoco, hasta aquí. Y realmente son 7 personas que están peleando el Gold 3, güey. Dos se quedan afuera, que son estos dos, los más próximos. Y estuve estudiando sus estrategias, viendo qué juegan y todo, más o menos. O sea, los personajes, los ítems. Y estuve viendo que todos tienen dos tanques. Todos. O sea, todos juegan con dos tanques. De hecho, miren, aquí tiene para dos tanques. Y ni siquiera tiene los ítems legendarios del otro. Y pues, estuve pensando y dije, pues yo nomás tengo un tanque. Y, curiosamente, en raro y en épico, también los tops 10. De hecho, yo mismo estuve rankeando ahí, que de top 11. Este. Todos tienen dos tanques. Entonces pensé, ¿a quién voy a sacar de aquí? Pues voy a sacar a esta pendeja. Ahorita ando con una nueva táctica. Traigo a esta cabrona que cura bien rico. Y traigo a este güey que está bien fuerte. Esta es la que siempre me saca de la partida. Y pues sacaría a este y metería a otro tanque. ¿Y qué equipos le pondría? Pues unos épicos. Yo creo que armadura y a la mejor vitalidad. Ahorita veo qué vida les pongo. Pero, pues, ahí tengo de ítems. Pero me falta un tanque. Ya estuve analizando los status y todo. Y está bien caro un tanque, güey. El BB tanque, el status me va a costar 1550 BPC. Y el BB me va a costar 3000. El que necesito. Entonces, estuve analizando y pensando. Y dije, a ver, ¿qué hago? Invoco y invoco es este, güey. Necesito uno de estos. Y está en 3000, güey. Está en 60 dólares, güey. O sea, necesito uno de estos. ¿Qué hace? Al comienzo de la batalla 100% de éxitos. Le da 25% de defensa mágica durante 3 turnos a todos tus aliados. 4 turnos de Town. Y niega Inhury Week a todos los aliados de la primera fila durante 2 turnos. Y también se los quita si es que tienen el status puesto por el oponente. El más barato vale 3000. Y el status más barato. Vale. De tanque vale 1500. Pero, ¿qué voy a hacer? Pues, obviamente voy a intentar invocar. De hecho, aquí tengo para sacar... ¿Cuántas memorias? 8, 16, 32, 5 memorias. De hecho, pues aquí tengo la que puse ayer a vender. Que no se ha vendido. El status. Aquí está. De hecho, aquí tengo una armadura que voy a quitar de vender. De hecho, por eso nomás voy a sacar 5. Porque iba a sacar 6. Pero dije, pues acá... Entonces, así está el asunto. Voy a hacer... Deseenme mucha pinche suerte, güey. O sea... Voy a intentar... Es que ahí les va. Tengo BPC para comprar el status tanque que está en 1550 BPC. Hay 4. Así que no me preocupo. Puedo escoger cualquiera de los 4 tan hermosos. Que son estos. Acá está. Están a... Están en la otra página. De hecho, este también está bueno. Este. 5531. De hecho, ya se están recorriendo un poco, eh. Pero los... Los que les eché el ojo son estos de acá. Estos de aquí. Estos 4 de aquí son los mejores status a la venta ahorita. Este me gustó. La máxima vida que dan más o menos son 1.5700. La máxima defensa creo que son 1.250 por ahí. Entonces. De hecho, mi tanque... Tuve una suerte de que me salieron los status buenos. Entonces, miren. Todos valen lo mismo. Yo quisiera algo que dé mínimo 5500 vida. O sea, yo sí comproba hacer uno de estos 4. De hecho, vamos a ver qué status tiene mi tanque de acá. Yo me acuerdo que tuve muy buena suerte. Y me salió algo muy, muy bueno. Tengo 5447. 1185. 1147. Lástima por la velocidad le faltó. Pero bueno. Entonces, yo sí quisiera algo como este. 5700. 135. Yo creo que compraría este. Este. 1570. Este es el que vendría comprando. Pero antes de comprar, revisaría. Este o este de aquí abajo. 5600. 1200. 1020. 131 de estos dos. Ya. Ajá. Porque esto quedará igual casi como el que ya tengo. Pero. El status no importa. Importa al bebé. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a invocar 5. Vamos a invocar 5 memorias. Tenemos 1 de 12. O sea. Creo que es el único que hace Taunt. O sea. Necesitamos Volk y Knitsion. Si no me sale. En los primeros dos intentos. Tal vez hago un tercero y un cuarto. Y si no sale. Voy a poner a vender todos. Y hasta que se vendan. Vuelvo a comprar. Para volver a invocar. Status y avatar. Pues podría invocar un avatar. Pero si me sale repetido. Voy a llorar. Me gustaría. Me gustaría ver. Mejor que avatar me gusta. Vamos a ver. Cual no tengo. Cual me gusta. Además. Ahorita tengo que tener mucho cuidado. Con los verdes. Y con los negros. Y los rojos. Que son los super legendarios. Ajá. No sé. Necesitaría que mi tanque fuera. Negro. Luz no. O verde. Para que no le pegue. De hecho. Si hago una amarilla. Creo que la amarilla le pegue el verde. Por ejemplo. Si hiciera esta tanque. Una de estas tanques. Creo que le pega. Pero bueno. Sea lo que sea. Pues vamos a. Vamos a ver. Que tanta suerte tenemos ahorita. Chingue su madre. Vamos a invocar un avatar. No mames. Güey. No es verde. Digo no mames. Porque no mames. Güey. Ayer me salieron dos de esos. Digo no mames. Güey. Tomas el otro. Pero estos dos los voy a vender. A ver. ¿Cómo se ve? Un tanque verde no. No. De hecho no está mal un tanque verde. O sea. No se me hace. No se me hace malo. A ver. Vamos a. A ver cómo se ve. Igual me quedo con el tanque. Porque el otro verde. ¿Cuál es? El samurái no. Igual me agrada. ¿Por qué? ¿Por qué lo que? ¿Por qué crea verde o negro el tanque? Lo que pasa es que en este juego. Tienen debilidades. Y defensas. Ahorita. Todo el mundo trae verdes y negros. Y acaban de agarrar un rojo fuerte. Entonces. Si tú tienes por ejemplo. Un verde contra el rojo. El rojo te va a meter 30% más de daño. Si tienes un luz contra lo oscuro. Te va a meter 30% más de daño. El verde creo que le mete 30% más de daño. A. Al amarillo. Y el amarillo al azul. Creo. Ah cabrón. No taqué con el verde. Genio. Hice esta pelea para ver. Cómo se veía el verde. Es que no lo he visto. No, no. Puse atención. Ya no voy a buscar otro avatar, eh. De hecho, podría ponerle a vender este. Y ya con lo que salga compro otro. A ver. Déjame ver. Mira el otro verde. Ese 1500. Podría ponerlo en 1450. Y así se vende. Compro. Compro otro. Vamos a ponerlo a vender. Por si este video dura mucho. Pero bueno. Ahí ya que se quede. Si no lo uso. No pasa nada. A ver. Vamos a. Ahí está. Ahí es lo que quería ver eso. Un tanque verde no estaría mal. Lo malo es que la nueva unidad que ahorita está. Me pegaría peor. Pero tendré resistencia contra. El agua. Bueno. Esperamos que la mala suerte se haya ido en esa tercera invocación del avatar verde. ¿Qué más da? Necesitamos que salga Vol Ignition. Ahorita que invoquemos los bebés. Voy a invocar dos. Es que quisiera invocar un status y dos de esos. Voy a invocar cinco. Ya se fue uno. Quedan cuatro intentos. Dos y un status. Y el otro. Voy a hacer otro avatar para invocar dos legendarios. Esa era mi idea. El verde. A ver cómo se ve. Ah. Pues es esta medusa. No se ve tan mal. Es que este tanque blanca se ve bien chida de tanque. Esa tanque. Yo sé que aquí no le pueden decir. Ay. ¿Qué más da? Pero. Ya vamos a pelear. Porque quiero invocar un status. Ya tengo un status. Ya tengo un status. De hecho lo voy a quitar de la venta. Lo voy a usar. Este status. No más que necesito que salga bebé mágico. Para poderlo salir bien. Bueno. Ya. Al mal paso a darle prisa. Dame Vol Ignition. Puta madre. Vol Ignition. ¡A huevo! Maldita suerte. Wey. Ay. El que necesitaba. Wey. Ay. Maldita sea. Qué pinche suerte. Wey. Si no hubiera salido. Hubiera hecho otro intento. Lo puedo vender y le saco el doble. Wey. Pero lo necesito. ¿Por qué quiero invocar un status? porque te me podría salir gratis el tanque y si no lo vendo o lo compro lo compro vamos a tanque 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 híjole wey salió tanque y salió salió tanque y salió bueno no sé qué tan bueno pero me ahorro mil quinientos es que sí salió bueno porque los que pensaba comprar eran estos vamos a ver qué tanta diferencia tiene, no, sí salió bueno y yo creo que sí lo voy a usar 5 mil cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco muy bien vida tienen más estos pero vean la defensa mil doscientos diez tiene más defensa que cualquiera de los cuatro que iba a comprar mil diecisiete de especial defensa este tiene mil dieciséis de hecho pensaba comprar este curiosamente lo único malo son los diez de agilidad que le faltan pero pues ya me salió gratis wey o sea no tiene caso gastarme mil quinientos setenta y ponerlo a vender porque aquí que se me ven también hay mucha, hay oferta, o sea tendré que malbaratarlo entonces sí tuvimos suerte ahora comparándolo con mi estatus base de mi otro tanque creo que es el mismo no se parece mucho vamos a ver mil quinientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y cinco mil doscientos diez mil ciento cuarenta y siete super bien super bien y ya tenemos lastimosamente este estatus de especial attack este Tung Takana War Spiral puedo invocar otro avatar otro estatus o ya será muy mala suerte que me tocara otro verde porque el Queen Tung, Tung Katana Spiral en cuanto está es que necesito ponerle algo que dé magia Queen Takatana Spiral mil quinientos sesenta y siete podría venderlos podría venderlos pero pues es que ahorita ya no me haces de hecho no más tendré que ahorrarme necesito ocho mil para invocar los dos no más venda estoy vendiendo mil bpc diarios mínimo mañana amanezco con eso y invoco los dos lo único malo es que me va a hacer ponerle ese estatus pero pues se lo pondo ya lo chingado entonces porque miren de nada sirve invocar otro bebé para que si no me sale de magia va a valer madre pero si me sale de ataque va a valer madre si me sale Town lo vendo y se le gano ahora si invoco otro estatus para que necesitar unos tacos de fuerza o otro de tanque bueno pues vámonos por el avatar uy negro uy esta no me gusta más para tanque si mi equipo no tiene oscuros y el verde prefiero el oscuro si entonces vamos a invocar ya a calabacita a nuestro tanque lo único malo de invocarle el oscuro es que para subirlo de nivel va a estar bien difícil y el verde lo subo más rápido de nivel de hecho eh el verde lo subo más rápido de nivel que el oscuro ¿por qué? porque estoy en una isla de tierras verdes y todos los días agarro experiencia verde entonces miren haciendo estas misiones diarias y me va a costar menos trabajo subir de nivel verde es que subirlos de nivel es muy difícil pero la monita esa negra me gusta mucho ya tengo un tanque de hecho ya tengo un tanque luz si me atacan con oscuros el tanque luz tiene debilidad al oscuro y si me atacan al negro o al verde ando pensando es que el negro voy a tardar mucho en subirlo de nivel y el verde lo puedo subir más rápido no tengo lingotes ni un lingote negro y tengo lingotes verdes que voy sacando estos que dan 2000 la experiencia diaria que hago miren por ejemplo 100 200 aquí hay como 600 bpc que no he puesto esto me gustó pero ya tengo un tanque el tanque verde o el tanque a ver vamos a ver con que más con que me atacó alguien que me haya ganado bueno esto les gané yo al final alguien que me haya ganado tú me ganaste vamos a ver con que me atacaste vamos a ver 3 peleas este tipo este tipo me atacó con con negro miren atacó con tiene dos tanques atacó con con blanco si pongo tanque negro me mata aquí atacó con una de estas aquí va ganando el verde ok aquí va ganando el verde vamos a ver alguien más quien más me mató este tipo tiene oscuridad ataca con negro tengo debilidad con esta y ataca con rojo ah no el rojo estanque ataca con con truenos uff al verde ay cabrón es truenos o verde este esperenme tantito wey no me acuerdo wey wow un volumen de comercio de un millón doscientos cincuenta mil dólares a ver mmm eso no sabía que salía donde está battle aquí ok no siento es verde los verdes son débiles contra fuego vamos a ver es que ok entonces tengo que cuidar que no me ataquen con fuego o con oscuro no 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 uy este voy a estar atacando ese soy yo este voy a estar atacando con puro verde y azul verde o oscuro no sé no sé una parte de mi lo quiere oscuro pero para subirlo de nivel voy a batallar mucho para subirlo de nivel voy a batallar bastante diría yo voy a batallar mucho para subirlo de nivel si lo hago el tanque oscuro lo voy a tener que hacer verde yo creo que sí es que está bien difícil de subirlo de nivel y ya con las islas y todo los vamos a pasar a subir un poquito más rápido yo creo que sí además está chida su foto las serpientes y al otro legendario lo invoco lo invoco en cuanto consiga 1800 de PC y ya con eso llego a 13.000 pudiera ponerme a a vender esto que ya tengo pero lo voy a invocar así con este ni modo se chingo se chingo pues ya lo tengo aquí no me han entrado 4.000 de PC para no gastármelos a lo pendejo vamos a comprar 2.000 de una vez y ya nomás le voy le voy metiendo de 500 en 500 a ver si mañana ha pasado ya lo invoco y pues sí este video quemar quemar esferas quemar esferas esferas del dragón quemar esferas están baratas ahorita quiero que bajen a 20 para empezar a comprar porque necesito subirle limit break al nivel 20 mínimo a este para subirle la resistencia obviamente como a esta para subirle el HP a defensa y después a defensa después subirle esto y ponerle un poquito más de resistencia pues bueno nos fue muy bien la verdad estoy satisfecho nos fue muy bien ahora a ver que le voy a equipar al tanque ya creo que ya sé que le voy a equipar por ahí tengo alguna que otra armadurita ni alguna curadora el problema es a quien voy a sacar lo que se me ocurre sacar a esta es que tengo un buen combo con esta y con este no tanto pero el combo lo tengo con este y con esta son bajas pero este no tanto este me gusta más que este pero son buenos por ahí a ver cual voy a usar más y cual voy a usar menos este está mucho más poderoso que este pero este tiene un bebé mucho mejor que este bueno su bebé también está hoy es que su bebé da ataque 35% todos los celidos tres turnos pero pues mis personajes no son de fuerza son de magia necesitaría una vieja que de bebé mágico como la que vieron un problema es que voy a necesitar más ítems de magia y así puedo jugar con la táctica bosteadura mientras los tanques aguantan el turno 3 se bostea y empiezan la matanza yo creo que sí que voy a hacer con todos los ítems legenderos de fuerza que tengo pues tengo dos sopas guardarlos y tener dos tácticas igual de ataque depende del oponente o venderlas y después comprar y mientras le pongo ítems épicos ahí tengo ítems épicos buenos yo creo que sí yo necesito que se me desbloquee esto para comprar algo quiero comprar este escudo ese escudo ahorita que voy a tener dos tanques también me dentan bien estas botas aunque subieron un poco de precio estas botas para bostearles agilidad a los DPS o si no compro una llame un flak para darle bebé al personaje con más ataque que algunos vergazazos hay muchas cosas que escoger este escudo también está melocotón 25% de ataque 25% de magia una buena vida fortes defensas no más es un turno es lo único que no me gusta podrá comprar esta y ponérsela el problema es que si los tres van a ser magos este lo tendrá que poner en un atacante el primer turno en vez de los tanques para bostear a los de atrás que empiecen a pegar madre porque no esos 25% este rocesor que hace boste de agilidad pues bueno chicos este yo creo que ya estuvo también acabo de poner una 30 déjame ver que hay en legendarios patanque aquí lo único bueno patanque que hay es uy esta está buenísima no creo que le hacen bajar de tres esta la rainbow restatuer una zona de esas una sexta maestra de palabra mil dólares la window pro es hermosa esta me la dropie esta de 100 dólares me la dropie hace dos días aquí está de hecho me ha dropeado dos sitios en legendarios esta me hace esta y esta esta la compre en 2000 esta la compre en 3000 la compre en 1000 esta me salió gratis esta la compre en 1500 esta la compre en 1700 en diciembre de hecho la última que compré fue esta la compre en 2000 me animé porque estaba a buena empresa esta me animé a pagar la cara pero la pagué en diciembre en eso no estaba tan caro ahorita el BPC pero te estaría como al triple ser de las mejores armas por su la velocidad que carga y le da debilidad al que le ataque tres turnos 80% debe darle debilidad a la defensa así es bueno pandilla muchas gracias por verme chito chito bye bye coman huevos con chorizo los quiero los amlóso los chupan un loro y pues así nos vamos a quedar hasta la próxima vamos a jugar a Drago Dot Mad gracias